Hoy está fácil. Contra la alianza le toca a Ramana. No, contra la alianza le toca. Con el nuevo equipo. Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta una vez más para este partido. El segundo tiempo. Santos, Santos, Nathan, Yacyr la gana. Kevin la recupera. La tiene ahí. Marvin, Marvin toca para Dariel. Dariel con la posibilidad. Le pega de larga distancia. Colocho le estaba pegando ahí de larga distancia. La tiene Ferrer, el español. Toca para Daniel, Den, Alex. Alex para Bateo, devuelve para Alex. Den, la tiene. Osvin en la portería. Daniel, Nathan. Yacyr. Toca para Nathan. Devuelve para Den. Tiene ahí en el medio, Freddy. Yosil. Manda para Yacin. Joel, la anticipa ahí. La jugada. Ferrer. Ferrer toca. Se equivoca ahí. Anticipa, José. La va a tener Kevin. Kevin nuevamente para Santos. Santos manda centro. Topa ahí, así. La tiene, Nathan. Joel, manda a correr a Nathan. Manda. Hay una falta sobre el jugador número 11, Nathan. Hay tarjeta María para Wesley. Va a mandar Joel en el centro. Allá va Alex, buscando la cabeza. Alex, tiene buena estatura. Toca Joel buscando. Casi le sale el gol a Alex. No la pudra, queda un poco incómoda ahí. Le presiona ahí la salida. El jugador del equipo la va a tener Yacin. Yacin va con el balón. Alexio. Qué le impresiona ahí. La salida de Daniel. Ferrer la tiene en el medio campo. La defensiva. Toca para Freddy. Den la tiene. Mateo. Toca Mateo para Alex. Devuelve para Mateo. Lo presiona entre dos. Ferrer la tiene en la media cancha. El libero. Toca Ferrer buscando a Alexio. Le pega en la espalda a Alexio. Colochó. Colochó la adelanta. Muy bien. Abad, Den con pura velocidad. Qué bien. Hay una falta. Den sobre Colochó. La marca el árbitro. Y hay tarjeta María para. Den. El jugador del equipo de Nueva Gente. Va a haber un cambio en el equipo de FC United. Va a traer el zurdo. El pelón. El maestro. Ven. No. Vamos. Vamos. Va a tener Kevin Una buena oportunidad para que Kevin Busque la portería Bueno mi gente Nos despedimos en esta tarde con una salsa Un tren de salsas más Vamos a ver con el 8 Va a entrar Pelón Con el número 30 Kevin le pega Al bulto le pegó Kevin Rechaza Pelón Déjese caer para que entre aquí El balón se fue Maribu hace el balón de nosotros Allá lo trae Opi Maribu Ferrer la tiene La trae Ferrer Toca en medio para Freddy Freddy va con el balón Abre la jugada para Alex Alex la tiene Va a mandar centro Alex Va presionando el balón allá con Alex Freddy la recupera Toca para Ferrer Ferrer busca a Gabriela Gabriela Toca para Joel Ferrer nuevamente para quien Toca para Yacin La va a tener Mateo Alesio Alesio manda centro Joel la conecta Joel anticipa la jugada Se equivoca la defensiva del equipo De FC United Marca el tercer gol Para el equipo de Nueva Gente Sale el equipo de FC United Toca para Ricardo El día de hoy El equipo de FC United No ha buscado casi La portería contraria Banda centro Anticipa muy bien Daniel Ferrer va con todo Ahí ya se cambió los zapatos Toca para Osvin Osvin manda centro Buscando La recupera Marvin Marvin para Kevin Presiona ahí Ferrer Va a mandar centro Buscando la portería Que defiende Osvin Manda centro el zurdo Le pega Marca José marca el descuento Un centro bien Ahí del zurdo De pelón Marca el descuento 3 a 1 El marcador Muchachos No pueden ganar Un pequeño No pueden No pueden No pueden No pueden 3 a 1 José pone el gol Que acerca al equipo De FC United Natan Toca para Daniel Daniel para Dan La gana el zurdo Allá va Daniel Buscándolo Hay una falta Dice el árbitro A favor del equipo De nueva gente Ferrer va a sacar Vamos Pepito Vamos Pepito Vamos Pepito Vamos Pepito Vamos Pepito Vamos Pepito Anda centro Ferrer Buscando a Yacir Yacir La tiene Alexe Alexio Alexio Ricardo Que está jugando Muy atrás Anda centro Ricardinho Ven la tiene Hay una mano Dice el árbitro Vamos Pepito Hay tiro libre, el zurdo le va a pegar, a buscar directa la portería, el zurdo que tiene buena pegada. Ahí está Pelón en la portería, listo para tirar la portería. Le pega Pelón abajo, topa algún jugador. Nuevamente. Reacciona ahí el portero, Osvin, la manda al tiro de esquina. Va a haber cambio, va a salir el número 10. Sale Alesio. Tiro de esquina. Manda, manda, la prende ahí el zurdo, Pelón. Va buscando manotas. La presión sobre el Neyten. Balón a favor del equipo verde. Ferrer nuevamente toca para Pepito. Ferrer, manda a centro. Joela va a buscar, toca de cabeza, Joela. La va a tener el Pelón. Nuevamente, den la rechaza. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dariel, eh, Westin, perdón. Ricardo. Ricardo, manda a centro. La va a tener el portero. Sale muy bien ahí. En dos oportunidades, Osvin se queda. A pesar de que no es portero, está haciendo muy bien las cosas. Osvin. Toca para Ferrer. Ferrer lo tiene. Vamos a ganar, vamos a ganar, muchachos. Toca Ferrer en el medio para Freddy. Arriba Freddy, eso. Toca la boda. Camada, camada, tú tienes, Pepe. Vaya, Pepe, vaya, tocale. Kevin. Daniel la va a llevar, la va a tener. Toca para Osvin. Osvin la manda. Freddy nuevamente, den. Ven, la tiene. Toca para Ferrer. Toca el balón, toca el balón. Vamos, ven, sostener el balón. Pepito. Vaya, vaya, vaya. Vaya, al centro. Pepito, manda, para, venlo. ¿Cuál es la prisa? Sostener el balón, hombre. Está al centro, hijo, está al centro. Yo no sé cuál es la robación que le dan. Vamos a ganar, hombre. Vamos ganando, vamos ganando. Tranquilos, Pepe, con huevos. Eso. Llega, llega, llega Freddy. Marvin. Marca, marca, marca. Marca, marca. Marca para Santos. ¿Qué va? Yo él. Go, 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 go. Nice, go. La va a tener así por poco. No, pero la termine es allá. Ey, lo mismo. Mirame, 17, ve. Ey, 17, ve. Dariel, toca para Kevin. Kevin toca de primera buscando ahí. La va a tener Kevin. Kevin se va con la posibilidad. Kevin. La tiene, la manda al centro. La vuelve a tener el equipo verde. Toca para Daniel. Ya sí. Take it easy. Take it easy. Play for my body. We win the ball. Play with another 17. Justin. Touch it, touch it, bro. Touch it, bro. Natán. Go, go, go. Go, go, go. Toca para Mateo. Go, go, go. Nice, 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 go. Jpo. Go. Go. Hey, la cuarta. Muy bien. No estás viendo. Hey. 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 Jpo. We... We... Natai. acá va para acá acá viene el logo el logo la tiene toca rápidamente para Kevin Kevin toca busca para Marvin la va a tener José le pega de larga distancia la tiene en el piso en el piso le pega le pega be careful be careful play ball para ti por la reacción le pega a Santos buscando de la rechaza nuevamente la tiene Marvin Marvin para José le pega ahí a Alex Alex manda a correr ya si la tiene la guanta la regresa la reace Marvin la va a tener José José para Ricardo Ricardo la guanta Alex a buscarlo toca pelo le pega el poste saque de portería a favor del equipo de nueva gente va a salir Yacin va a entrar Edu yo él va a salir va a entrar Edu bolsito Edu al centro de punta este jovencito hijo de ti no no tranquilo relaja relaja salta 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 la que viene la que viene se sole le viene aleja la va a mandar al centro Alex toca en corto decide tocar con Ferrer Ferrer la tiene la aguanta toca nuevamente buscando a Edu perdón a Yacin hay una falta a favor del equipo de FC United nuevamente la tiene Ricardo Ricardo la tierra no aguanta manda centro buscando saque a favor del equipo de nueva gente toca para el uniforme verde del equipo de gente nueva es patrocinado por barbería José Garay José Barber Shop así que José Garay patrocinando ahí a los jóvenes toca a José la tiene abre para dos partidos yo tengo compromiso la nueva oportunidad y así se va con todo vamos a ver y así hace la bicicleta la tiene le hacen el dos ahí se empalagó de balón se empalagó ahí el Yacin la tiene Ricardo Ricardo para Marvin Marvin devuelve para José José toca para el zurdo zurdo ferrero para ir desde España para el mundo para el mundo señores pero bueno la van a equivocar Alex cierra muy bien ahí el balón Alex le dice que no una nice ven ven para Osvin la tiene manotas abre manotas para Ricardo Ricardo manda centro Osvin se queda con el balón Osvin nuevamente natan natan devuelve ferrer la tiene la guanta sabe que el partido están ganándolo nuevamente Marvin con la posibilidad de este jovencito tiene mucho futuro le pega de larga distancia está probando el muchacho hay que darle seguimiento al muchacho está jovencito tiene unos 16 14 años por ahí entre 14 y 15 años estamos ahí obviamente la toca para el zurdo ahí fuera de lugar dice el árbitro a ver cambio del equipo celeste el número 4 se va a ir a van a reforzar la defensiva no no están no están para ahí y así perdón hay una falta de y así sobre y así y así sobre y así y me va a pegar santos o santos andan centro santo buscando a dariel mateo mateo va con todo mateo tiene buena posibilidad a ver una dos la marca y hay una falta sobre mateo se me ha tirado loco personal falta de malicia y freddy freddy toca para tener se toca para ferrer está jugando el libero manda centro buscando y así nuevamente y así con la posibilidad y así se va a ser metes la que haré así demasiado una buena chance de ella si me hizo una de más toca para dariel dariel para santos vuelve dariel manda centro para kevin kevin para el surdo bien toca para ferrer ferrer toca nuevamente buscando anda centro para pepito dejé la mano Yacim va solo Yacim le paga no la pudo prender se la quita el defensa sabe Yacim que se comió una muy importante hoy la tiene fácil hoy la tiene fácil no habría gente ¿Verdes? ¿Cómo que usted no va a caminar? ¿No está bien? ¿No está bien? Chalaqueando comiendo puposas nuevamente la iba a tener Edu ahí estaba muy atrás Kevin se la gana hay tiro de esquina a favor de nueva gente tiro de esquina nuevamente para el equipo verde nueva gente hasta Alex que tiene buena estatura vamos a ver si aprovecha la estatura Alex toca en corto para Daniel Daniel devuelve para Ferrer Ferrer toca para Mateo Mateo se va filtrando la va a tener nuevamente el número 9 marca Yacim que tuvo varias oportunidades Yacim ahora sí factura Yacim una combinación entre Mateo y Yacim Yacim que estaba pidiendo cambio quería que lo cambiara porque le estaban ahí exigiendo más que pasar el balón más rápido para salir para salir José yacim obviamente toca para Ricardo Ricardo manda centro buscando el pelón ahí se elevaba el pelón ahí saque de portería dice el árbitro yacim Ferrer toca Ferrer para Nathan Nathan la cubre bien Ferrer la tiene toca para Daniel Daniel para Dem toca Dem para buscando Yacim Yacim la tiene toca en corto para Nathan el 20 la tiene la aguanta Edu para Yacim sí 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 Wesslyn toca para Dariel Dariel se para toca para Wesslyn Wesslyn la tiene va a mandar centro buscando a Ricardo 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 la aguanta Ricardo en medio de dos trataba de sorprender el árbitro ya está viendo el cronómetro 4 4 4 a 1 4 a 1 el marcador hasta el momento Ricardo manda una nueva chance ahí hay una falta sobre Kevin el árbitro no la marca Nathan le ponía las manos sale Nathan con el balón muy bien ahí en medio de dos tres Yacim Natan Natan manda centro buscando a Edu la aguanta la demanda centro toque en corto para Yacim y así toca para Natan hay una falta sobre Natan falta a favor del equipo nueva gente van a buscar la portería del equipo de FC United que va a pegar y 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 con la posibilidad le va a pegar de zurda Natan tiene buena pegada y y y Richard y tal y con todo demostrar que estás hipote sale ricardo entra macaco con el número 10 le va a pegar una nueva oportunidad para la talla había marcado pero ahora una posibilidad le va a pegar hace la misma y así le pega se resbaló se cayó ahí están la va a tener marvin toca para colombiano manda centro buscando a que bien hoy bien que va a presionar a orden a pegar en la se va Kevin el Armistro dice que no hay nada gol del equipo del así GONARDA É GONARDA É GONARDA É SÁCALO la LINGUA É GONARDA 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 Se acabó el partido señores, el equipo de Nueva Gente gana 4 a 2, el encuentro 4 a 2, se acabó el partido. Está bien muchas, ya ganaron, ya está bien, está bien, buen partido, buen partido de parte de los dos equipos señores, partidazo de parte de los dos equipos, lamentablemente pues uno tuvo que ganar y otro perder, así que señores nos vemos hasta la próxima, gracias, gracias.